Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de otra nueva figura para la nueva película Transformers Rise of the Beats en esta ocasión sería Leader Class Scorch y bueno, y quiero decirles que me gustaría comprar mucho esta figura de Scorch de Rise of the Beats de hecho sé que también es otro estudio series precisamente y bueno, y sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver precisamente el modo robot en primer plano de este Scorch de Transformers Rise of the Beats y bueno, y acá podemos ver su modo alterno, es un camión maderero marca Kenwood precisamente y como todos sabemos es el líder en Rise of the Beats, es el líder de los Terrorcons y bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno, y acá podemos verlo precisamente en su modo robot bueno, y acá podemos verlo en un comparativo en modo robot junto con dos Clases Voyager de Studio Series por ejemplo, aquí está con Galvatron de Age of Extinction y con Battletrap también de Rise of the Beats de Studio Series bueno, y acá podemos ver otra imagen más en primer plano de este Scorch bueno, y acá podemos verlo con un rostro diferente de hecho esta figura tendrá precisamente rostros intercambiables si no me equivoco y bueno bueno, y acá podemos verlo, acá se está recreando una escena en donde se está enfrentando a Bumblebee junto con Battletrap, Chater y Dropkick estos dos últimos de Bumblebee y bueno, y acá podemos verlo en un comparativo en modo vehículo bueno, con Galvatron también de Studio Series de Age of Extinction con Battletrap también de Rise of the Beats de Studio Series y con el Bumblebee Deluxe de... también de Rise of the Beats de Studio Series y bueno bueno, y acá podemos verlo en un comparativo con estos ya mencionados personajes bueno, y acá podemos verlo en su modo... bueno, acá podemos verlo en su modo robot bueno, podemos ver aquí su garra izquierda y podemos ver que en su mano derecha podemos ver que tiene una espada precisamente bueno, y acá podemos verlo haciendo una pose de batalla con su espada instalada en su mano derecha bueno, y acá podemos verlo en modo robot precisamente visto también desde el costado izquierdo bueno, y acá podemos verlo en su modo robot visto desde la parte posterior, desde la parte trasera y bueno, y aquí podemos verlo en su modo robot visto desde la parte... desde la parte posterior y desde el costado derecho bueno, y acá podemos verlo... bueno, podemos verlo con su garra extendida y con su espada... bueno, con su espada esta vez doble puesta en su mano derecha bueno, y acá podemos verlo haciendo una pose de batalla con su garra extendida y con su espada en su mano derecha y acá podemos verlo visto de frente en su modo vehículo bueno, y acá también podemos verlo en su modo vehículo bueno, y acá podemos verlo también en su modo vehículo visto desde el costado izquierdo bueno, y acá podemos verlo en su modo vehículo visto desde la parte posterior bueno, y acá podemos verlo en su modo vehículo visto desde arriba bueno, y acá podemos verlo en su modo vehículo visto desde abajo bueno, y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido adiós, camifuera, chao